Yo te amo, Señor, Tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fuerza. El Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fuerza. Bendito sea, Señor, que me proteges. Que Tú, mi salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias. Y mostraste Tu amor a Tu elegido. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fuerza. Chuyito Cantor es un canal didáctico que busca compartir la riqueza musical de la iglesia. Espero que este video te haya sido de utilidad. No olvides reaccionar y compartir, así como dejarme tus comentarios y sobre todo, suscribirte.